Anthony Ray, mezclando bien duro Anthony Ray, New Year's Eve Club Rundown Anthony Ray, mezclando bien duro Anthony Ray, mezclando bien duro ¡3, 2, 1! ¡Hot! Salimos de club place. ¿Cuántos personas? ¿Han visto? ¿800 personas? ¡Han visto como 800 strong, man! Ahora vamos para Eros Lounge. Segundo staff para esta noche. ¡Han visto como la traducción de tu piel! Voy a Umbrella ahora. Umbrella Lounge. El famoso mundo. Umbrella Lounge. ¡Han visto como la traducción de tu piel! 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 ¿Qué voy a decir? Gracias. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir, chicos? coming out to support at every event look at the street the sun is out it's coming out está saliendo el sol antony rey mezclando bien anthony rey